Rony Stepper Ina de Mike Baby girl Baby boo I love you Baby, un amor diferente Yo tengo pa' ti Te encanta cuando te digo Si, si es un amor diferente Te encanta Miguel Cuando tu pelo suelo acariciar Es un amor diferente Cuando ya llamo por Whatsapp Hasta que se descargue el celular Un amor diferente Mi lady Es un amor diferente Buenas noches mi gente Mi nombre es Rony Stepper Y van a saber aquí Un poquito sobre mi historia La música Y muchas cosas más Aquí en el Urban Life Estamos activos Y en hasta que lo pierde A mi baby girl Yo la trato bonito La vimos, la beso Y la acaricio El ombligo Mami para ti Y yo tengo Pucco Rantan De besitos de sabores Que también bien ricos Rony Stepper Nace en la isla de Boca del Toro Flow caribeño Mi isla que la amo tanto Segura 1 Rony Stepper Desde niño siempre le gustó la música Crecí alrededor de Bastante influencia De música Baile Mi hermano Blondie Que está en Toronto Canadá Influyó bastante En la escuela Estudié en la escuela Nicaragua Allá en Boca del Toro Y en el colegio Estudié en el Robilio 6 Barra Allá en Boca del Toro Y bueno Allá en los colegios Vieron bastante Mi talento Que me ponía A los pasillos A cantar A bailar Por eso que muchos ven Que bailo Me importa tu presente Mami Conmigo tú estás latente Y no me importa lo que diga la gente No me importa tu pasado Me importa tu presente Mami Conmigo tú estás latente Y no me importa lo que diga Y no me importa lo que diga Así fue que me di a conocer Bastante, bastante, bastante A través del baile Porque Con el baile Aprendí muchas cosas El baile está en mis venas Yo creo que desde la barriga Mi mamá y yo bailaba Entonces El baile El baile Yo me expreso Mis sentimientos Con el baile Es algo Es algo único Es una cosa que no se puede explicar El baile Yo inicié Mi baile Cuando era Chamaquito Veía a mi hermano bailando Y eso se me pegó Y quedé bailando Tenía un hermano Que estaba embarcado Que se llama Raymond Entonces me traía los DVD Del Pasa Pasa En Jamaica Entonces Comencé a practicar Y a ver los videos A bailar Y a moverme Y a hacer los pasos Como es Cuando hice así Chuzo Ya la gente me veía Como un gran bailarín Ya bailaba para muchos artistas Salía en varios videos Bastante videos salía Te busco artistas Que ustedes conocen Videos Psycho Videos Kevin Fish Varios videos salía Ahí Pretty Tú ves Una competencia grande Que hicieron El Pasa Pasa Conte De la Fue Internacional Que hizo esa competencia Me acuerdo bien Ahí fue donde me ya Conocé Nacionalmente Ahí formamos un grupo Que se llamaba Los Young Step Que estaba mi persona Estaba Trey Estaba Durán Estaba Piriquete El Chaminola Estaba el brother Que le hicimos El Cholo El Amirante Y formamos un grupo Y representamos Lo que es la isla Y tuvimos la competencia Contra los Zampus Y el Colón Y todo eso Y así nos vinimos a conocer Y cuando fuimos a la competencia Hicimos un boom Que la gente Decía ¿A dónde salieron Estos muchachos? Estos muchachos son buenos Y porque éramos Chalopasos 100% originales Tú sabes que Boca del Toro Siempre tiene un flow Único Y así fue la historia También Y quedamos pretty Decía que era mi pana Parqueaban conmigo En la cuadra Conmigo metieron la cana A ellos los confunden La lana Silvana Hermana Échame un trago de bucana Que voy a penetrar La fulana A ella que le tengo la gana Blanco y negro son panda Y yo me chingueo A tu gata Juega vio no se ama Más pichos En la calle anda Mojada por residuos Papi no te hagas el hizo Y no te estés vendiendo Por vicio Papi no te hagas el lo Como la plata Baila el mo Me recuerdo bien Que me vine para acá Para la ciudad capital Me vine para acá Para la ciudad capital Me metí en lo que es En un curso de linade De bartender salonero Que por cierto Me gradué Me gradué orgullosamente Con mi licenciatura De bartender salonero Me gradué de linade Ahí cuando estamos En el curso de linade Tenía amistades Que hoy en día Está en el norte Que se llama Yorex Y veo John Money Que me dijeron un día Y que Cha Ronnie O sea porque no llegas A la casa Ahí tengo una computadorita Ahí algo ahí Un mini estudio Ahí para ver Tírate algo Para ver que hacemos Suso Y yo dije Suso Vamos a darle Vamos a darle Y ahí fue Donde empezó todo Fui donde el muchacho Comenzamos a grabar Un tema Me acuerdo bien Que se llama Mi chica caribeña Que fue Que locura Después que grabé Eso fue éxito En lo que es En el barrio Y eso Mi primer tema Grabado profesionalmente Que me dio a conocer También se llama Flow caribeño Producido por Seventy Produza También DJ Yulai De la Black Community También metió mano Ahí en lo que es La animación Del tema Y bueno El video fue A cargo de Riggs 507 Tú sabes Mi hermanito Riggs Está activo Siempre Ese fue Uno de los primeros Videos de él Que hizo conmigo Y bueno Fue algo Que a la gente Le encantó Fue un video De impacto Porque ese tema Y el video Se hizo con mucho cariño Ahí yo quise Resaltar lo que era Mi provincia ¿Me entiendes? Para que la gente Viera algo Sobre la cultura De mi provincia Y mi provincia La vieran ¿Me entiendes? Nacionalmente El que no la conociera Y desde chiquitito Me prometí Hacer un tema Así como Para mi provincia Esta vaina Flow caribeño Flow caribeño Y así yo me voy a morir Esta vaina Flow caribeño Flow caribeño Y por eso se siente sweet Esta vaina Flow caribeño Flow caribeño Y así yo me voy a morir Esta vaina Flow caribeño Flow caribeño Y por eso se siente sweet Bien sweet Me gustan mis mujeres caribeñas La forma que ellas bailan La forma que los menean Eso tumba Y eso tumbao Que no se vean Las chales de mila Siempre con el flow La huella Yo no antiguo de huane No fuimos pa' la beach Con Tamara Susana En la barbicu Con la gran de bocan Hacen el culer Y si ya tengo listo El jane y el esquí No es fácil Es difícil Y para mí es difícil También porque Yo soy un artista Yo vivo de una isla ¿Me entiendes? Entonces para ganarse el cariño De la gente De la ciudad No es fácil ¿Me entiendes? Así que tuve que trabajar mucho Trabajaba bastante Y todavía sigo trabajando Y me falta mucho Por seguir trabajando Pero salimos De donde estábamos ¿Me explico? Gracias a Dios Estamos teniendo buena aceptación Ahora mismo Y bueno Hay gente que me ha cerrado la puerta No digo nombre Que supuestamente Hay gente que Tus piezas que te van a ayudar Y a la vaga no te ayuda ¿Me entiendes? Y Tú sabes que la gente A veces No hacen las cosas de cora ¿Me entiendes? Cuando hay gente Es muy difícil Que venga alguien Y cree en tu talento Y apuente por ti ¿Me entiendes? No apuentan por ti Hasta vete a ganar Y no es así Tienes que ir De cero Hasta ganar No es que ya Cuando tú estás arriba Quieren aportar por ti Este es el paso del flick Y ponte tu bling Jueve el hombro para arriba Para pie Como un cincuanco Desde el baile Está pego en Colón Hasta Chaninola En los barrios Ya se está corriendo la bola Que los casajes En el baile Somos la moda Y tú no juegues Danza la tona ahora No es fácil Porque para mí Yo soy un artista solo Yo no tengo manager No tengo nada de eso Yo soy un artista solo Lo que yo hago En mi carrera Y en mi música Es a costilla A costilla récord A costilla récord Porque Más nadie a mí Me ayuda No me da un real Ni un dólar Para las producciones Que si los instrumentales Que si los videos Que si la imagen ¿Me entienden? Todo eso sale a costilla récord Porque Les estoy hablando claro No es fácil No es fácil Y bueno Vamos pa'lante Con Dios Todo es posible Baby Un amor diferente Y yo tengo pa' ti Te encanta cuando te digo Si, si Es un amor diferente Te encanta Miguel Cuando tu pelo suelo acariciar Es un amor diferente Bueno, en la actualidad Estoy haciendo música nueva Vienen un par de videos Vienen un par de videos Del tema de Ridícula No Del tema recientemente Que saqué Atrévete En el tributo Viene ese video Que estamos trabajando Viene un tema Que se llama Me cansé Esperen Que lo voy a estar grabando Estos días El tema Nada más Sotó un pedacito En las redes sociales Y la gente Quedó Que fue un boom Así que Ahora mismo En la actualidad Estamos trabajando Eso Viene un tema Con Baby Wallet Vienen muchos temas Esperen Sorpresa Y sorprendido Van a ver Porque venimos con todo Mamacita Tu estas buena Como el Lazy Los manes Están chequeando O ese party Como lo rompe Y quiebra Como un Zunando Están fuertitos Preguntando O el mentado White Bill Yo no sé Qué vas a hacer Esta noche Yo te voy a someter Dale y al Quiebrate Que ni tus amigas Te van a defender El paso del Flynn Que se volvió viral En las redes El paso del Flynn Que ustedes lo conocen El paso del hombro Y yo te haré Que gracias a esos dos temas Que todavía hoy día Se suenan en la emisora Y de dondequiera que vaya La escucho Hasta en los mixers Hasta en los carros En todos lados Gracias a esos temas Llegamos a las tarimas De los carnavales De los kulekos En varios lados Pudimos Mostrar el talento En la Teletón Una de las tarimas También que son Bien principales Y la gente Se la gozó Se la vivió Y fue algo Un fenómeno ¡Bum! Fue algo que Ni yo mismo me esperé La reacción de la gente Y la aceptación de la gente Sobre esos temas Así que estamos contentos Mi respuesta A mi hermano A mi hermano A esa fish Que siempre Me apoya Mi hermano Jiri Maguire Que siempre Me apoya También Un abrazo De cora Hermanitos Mi gente Sigan disfrutándose Del video Yo te haré Un también Hermano Casa fish Que estamos rompiendo Con ese tema Aún Y Mi más reciente tema Puedes seguir descargándolo Buscándolo Se llama Atrévete En el Tributo Reading Así que Lo invito a que lo descarguen Y Que se la gocen Y la disfruten Y la tripeen Esta noche Solo atrévete Bailoteo contra la pared Végate aquí Que vamos a someter Pa' arriba Y pa' abajo Nena Que lo que Llegó el momento Pa' que Ay, ay, ay Peneadito dale Ay, ay, ay Otro poquito dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y tú lo bate Y tú Ay, ay, ay Bueno, mi gente Sígueme en mis redes sociales ArrobaBronisterMusic Ah También estamos en el Facebook Ronnie Stiffen Pueden seguirme ahí también Ahí se van a enterar de todo sobre mí Y todo lo que desean Seguidme Y mi carrera Velas de cerca Esas son las redes Que estamos Instagram ArrobaBronisterMusic Facebook Ronnie Stiffen Así que estamos activos Mi gente La de Tarzan Esa da Kreb Y la que a ti te gusta Yo te haré Mamacita tú estás buena Como el A.I.C. Los manes están chequeando O ese body Como lo rompe y quiebra Como un Zunan No está fuertita Preguntando O el mentado O hay bill Eh, persigan sus sueños Nunca dejen de soñar Porque el que no sueña No progresa Y bueno Hay que trabajar duro Ponerse palos suyos Y salir adelante Mi gente Con el favor de Dios Con Dios por delante Sobre todas las cosas Gracias a la gente Que siempre descarga mi canción Me demuestra ese cariño Siempre canción tras canción Y cuando me ven por ahí En la calle Se toman fotos conmigo Ese amor me gusta Eh, bueno pues Agradecerle a mi gente De Break Urbano Por la entrevista exclusiva Ah Aquí En Urban Life Ronnie Stiffen La divina La saqué Si bailamos en la disco Yo estaré Encima de la silla Yo estaré Tomate y te gusta Yo estaré Mami solo pote contra la pared Si te vienes conmigo Yo estaré La puse del perrito Yo estaré La puse el abanico Yo estaré Si me bailas bien rico Yo estaré Vaca muerta Esa está cruel La data meció Esa está cruel Polla sound Hue, 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 hue Y la que más a ti te gusta Yo estaré La 6-9 Esa está cruel La de Jackie Chan Esa está cruel La de Tarzan Esa está cruel Y la que a ti te gusta Yo estaré Mamacita tú estás buena Como el AC Los manes están chequeando Ese body Como lo rompe y quiebra Como un tsunami Está por ti Está preguntando El mentado YB Ve S El song . La 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 ¿